Emanuel Uvesky Morgenster, mejor conocido como El Chivo, nació en la Ciudad de México en 1964. Ingresó a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero al poco tiempo se cambió al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde se especializaría en cinefotografía entre 1983 y 1987. El trabajo escolar era abundante, debido a que muy pocos estudiantes cursaban esa especialidad, por lo que a menudo pudo colaborar en los cortometrajes de algunos compañeros. Ha trabajado en grandes producciones hollywoodenses, como El Árbol de la Vida de Terrence Malick, que meses después de leerse de los hermanos Coen, la leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton. En 2014 comenzó a cosechar sus grandes triunfos al ser ganador del Oscar por Mejor Fotografía en la cinta Alfonso Cuarón Gravity, y repetiría una vez más la ceña en 2015 al ganar el Oscar en la misma categoría, pero esta vez por la cinta Birdman. Actualmente está nominado al Oscar por The Revenant. Seguimos con la cinta Alfonso Cuarón